No dejes que termines sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que casi es un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Vamos a comenzar entonces con los alumnos de octavo año. Por lo tanto, invitamos a los alumnos de dicho curso a subir al escenario. Le invitamos al alumno Cruz Igacache Mauro Samuel a recibir su medalla, ciclo, maíz, flor, hermanos. De esta manera están ingresando los alumnos del octavo año. Le damos un fuerte aplauso y lo despedimos. Este camino se transformó en incorporarnos al tercer ciclo de la IGB que en este año finaliza. Albert Einstein dice que las personas tenemos decisiones en la vida y nuestras decisiones pasan por llenarnos de mucho miedo o de mucho amor. Particularmente, considero que las personas que trabajamos en el tercer ciclo y en esta maravillosa institución que lleva el nombre del 26 de junio, de la escuela número 23, damos mucho amor para que justamente estos jóvenes vayan no solamente con contenidos adquiridos, sino también con lo que es lo más valioso, que es haber aportado el granito de arena para que sean muy buenas personas. De mi parte, como nos estamos despidiendo, los que integramos el tercer ciclo, en este caso, tanto el plantel de profesores, el plantel de maestros y el personal que tiene que ver con asistencias de medios y administrativos, quiero darles el nombre de todos ellos las muchas gracias por estos años en donde esta comunidad nos ha dado muchísimo afecto. Y personalmente, yo quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a los compañeros que en este momento están en la gestión y, por supuesto, a mis queridos alumnos. Así que, a todos ellos, les deseo que tengan una vida maravillosa y, como dicen a alguien por allí, si uno da amor, lo único que se multiplica es el amor. Y que sean asquerosamente felices, dice también alguien por allí. Así que, de corazón, les deseo lo mejor a todos. Y como esta vieja profesora también va en retirada, realmente, bueno, muchísimas gracias por todo el afecto que he recibido en estos años de labor en Cañadón Seco. Hablar es un intento de acercarse a algún lugar, a unas cuantas ideas que nunca terminarán de decirse. Hablar implica un acto transitorio que pronto habrá de abandonarse para ser reemplazado por otro, por otros. Pero poner tu palabra de alumno ahora es la experiencia de intentar hablar con la propia voz, palabras que transportan y reúnen. Invitamos a la alumna de noveno año, Ana Tenorio Santana, a leer palabras de despedida en nombre de sus compañeros. Hoy es tiempo de decir adiós, pero es un adiós que no significa un hasta nunca, sino que va lleno de un eterno hasta luego, que refleja esperanzas, ilusiones, deseos, sueños y anhelos. Tal vez algunos se encuentren de nuevo en el camino de la vida, quizás otros no nos volvamos a ver, pero guarden siempre en su corazón los bellos momentos compartidos juntos, tantas macanas, gritos, risas, lágrimas, peleas y alegrías. A pesar de nuestras diferencias, aprendimos el compartir, el reír día a día a pesar de todos los problemas y sobre todo el verdadero significado de la amistad. A partir de hoy, cada uno va a comenzar a seguir sus sueños. Nos despedimos del colegio para iniciar una nueva etapa de nuestras vidas. A lo largo del tiempo, Dios nos pone en nuestro camino a diversas personas que son difíciles de olvidar, porque han dejado huellas en nuestro corazón. Nosotros dejamos una partecita nuestra en cada uno de los corazones de todos, una sonrisa para que sepan que siempre vamos a estar con ustedes. Hoy, la emoción se convierte en lágrimas y las lágrimas se convertirán en alegrías y felicidad al saber que cumplimos nuestro objetivo. Le damos las gracias principalmente a nuestros padres, que siempre estuvieron con nosotros apoyándonos. A nuestros profesores, que ya formaron y siempre formarán parte de nuestras vidas. Gracias a Susana Álvarez, por habernos ayudado a convertir nuestras locuras en realidad. Y a todos los que siempre, de una forma u otra, estuvieron con nosotros a través de los años. Gracias por todo. Con cariño, egresado 2012. Gracias.